Hola amigos de Money Rain, espero que estén teniendo un excelente día ahorita les quiero mostrar como se realiza la tarea para CrowdFlower perdón, para Figure A que se llama Help us find business name and address es una tarea muy sencilla por la cual nos pagan 6 centavos por cada actividad realizada la verdad es una de las tareas más fáciles que he hecho hasta el momento bueno rápidamente vamos a leer las instrucciones lo traducimos a español, como ya sabemos en Google Chrome tenemos esa opción de darle click derecho y traducir al español ayúdanos a encontrar nombres comerciales y direcciones visión de conjunto, en este trabajo nos ayudará a encontrar información de direcciones para negocios provistos definiciones, url del directorio, un url del directorio no es el sitio web corporativo de la empresa por ejemplo hoover, yellow page, facebook, owler, glassdoor y otros esto quiere decir que estos sitios no son las páginas oficiales de las empresas sino que son directorios que se encuentran en internet y nos proporcionan la información de estas empresas url oficial, una url oficial es el sitio web oficial corporativo de la empresa normalmente el nombre de dominio es el mismo o similar al nombre de la empresa esta si es la web oficial de la empresa proceso, haga click en la url del negocio proporcionado si no se carga seleccione el sitio web no se carga busque el nombre comercial en el sitio web ingrese el nombre comercial exactamente como aparece en el sitio web esto quiere decir que a la página que nos va a redireccionar en el url que le vamos a dar click ahí nos va a dar el nombre de la empresa ya sea en el sitio oficial de la empresa o en el directorio de internet aquí bueno vamos a copiar el nombre de la empresa copiar así literalmente lo seleccionamos le damos copiar y nos vamos a aquí a la tarea para darle pegar en el campo que nos lo está pidiendo busque la dirección comercial en el sitio web la dirección comercial generalmente se puede encontrar en la parte superior inferior del sitio web o en las páginas acerca de nosotros ubicaciones, contáctenos copia y pegue información de preferencia siempre que sea posible url del directorio, glassdoor, owler y linkedin caso 1, dirección completa ingrese componente de la dirección comercial exactamente como aparece en el sitio web siempre vamos a encontrar la dirección y la vamos a poder copiar y pegar esta opción siempre la vamos a tener disponible claro a menos de que nos encuentre la dirección en donde a veces si lo vamos a tener que transcribir es en el nombre de la empresa hay veces que si nos lo manda lo podemos copiar y pegar pero hay veces que nos lo manda como una imagen en el sitio web que nos arroja entonces al ser una imagen nosotros no podemos copiar y pegar este nombre sino que lo tenemos que transcribir dirección única ingrese a la dirección tal como está direcciones múltiples ingrese a la dirección de la sede si la sede no es de américa del norte ingrese a la primera dirección de américa del norte si no hay una dirección de américa del norte proporciona la información de la dirección original ok aquí primeramente vamos a buscar una dirección que se encuentre en eeuu aquí nos dice américa del norte pero ellos quieren una dirección de eeuu si no encontramos una dirección de eeuu vamos a poner la dirección que los esté arrojando ahí sea la que sea caso 3 la dirección es incompleta o falta pero la url oficial no figura en la lista si no hay una url oficial disponible tome la dirección que sea disponible en el sitio del directorio ingrese cada componente de la dirección comercial exactamente como aparece en el sitio web bueno yo ahorita con el ejemplo les voy a mostrar aquí algunas como se dice algunas excepciones para estos casos porque cuando me mandan a una página que no es el sitio web oficial sino que es un directorio para estas empresas normalmente yo si tomo la dirección que viene ahí yo ya no me meto en el sitio web de la empresa porque esa dirección es correcta sin embargo no siempre viene la dirección completa y ahí si es cuando yo entro al sitio web de la empresa ahorita se los voy a mostrar urls oficiales caso 1 dirección única y completa ingresa la dirección tal como está caso 2 múltiples direcciones en el sitio web bueno esto ya lo vimos reglas y consejos reglas y consejos hacer esto copia y pega valores cuando sea posible tenga cuidado de en algunos casos la página puede no estar completamente expandida asegúrate de expandirlo para ver la información adicional esto normalmente lo vamos a encontrar en la página de Linkedin normalmente Glassdoor y Owler solo incluyen la ciudad y el estado por lo que para estos sitios ingrese no para las preguntas sobre la calle y el código postal eso es mentira si ustedes ponen no para estos campos les va a aparecer como error les van a tachar la tarea y les van a disminuir el porcentaje a mi ya me ha pasado lo que yo hago es que en estos casos me voy al sitio web que normalmente se encuentra lo ofrecen estas estas páginas y ahí si viene la dirección completa a menos de que no venga la dirección completa o no te manden la web oficial entonces ahí si le vas a poner que no en estos campos pero si te lo está ofreciendo la vas a investigar porque si no te lo van a contar como mal y te pueden botar de la tarea Owler a veces enumera las páginas centrales de la compañía hacia el final del perfil de la compañía si esta disponible en la página de Owler utilice la dirección completa que figura en la sección de la sede aquí el ejemplo normalmente vamos a encontrar muchos casos así en donde si viene toda la información eso está muy bien les digo es muy muy rápida de hacer esta tarea y difícilmente se tiene errores pero pues si sigan los consejos que les voy a dar a continuación no haga, busque la compañía a través de otros medios si no se encuentra la información que necesitamos no es necesario de que ustedes vayan a otra pestaña y busquen en google la compañía sino que si no se encuentran esos datos simplemente ponganle que no y listo gracias, gracias por trabajar duro en esta tarea lo padre de esta tarea es que solamente son 5 preguntas por así decirlo 5 reactivos y se hace muy rápido vamos a leer esto rápido recordatorios y consejos si la dirección está en la lista ingrese cada componente de la dirección comercial exactamente como aparece en el sitio web si la dirección está incompleta solo aparece la ciudad y el estado o no aparece la url oficial navega a la url oficial para encontrar la dirección ingrese la dirección exactamente bueno es todo esto que ya vimos vamos a ir a la página una disculpa que estoy hablando rápido pero es que esta tarea por lo mismo de que no es muy tardada no me ofrece mucho tiempo entonces tengo que hacer esto rápido para que ustedes vean que mi resultado es positivo ok bueno aquí nos mandó a la página de glassdoor no me gusta mucho que me mande aquí porque siempre tengo que irme a a la web oficial y esto es porque en esta página siempre únicamente ofrecen lo que es la ciudad y el estado pero pues necesito necesito también lo que es la calle y ahí en la página decía que le pusiéramos que no que no arroja la calle no hagan eso porque se los va a contar como si estuviera mal pero bueno aquí de inicio lo que primero tenemos que hacer es copiar el nombre de la empresa que es este Secure Networks lo copiamos y lo pegamos listo automáticamente se va a poner en mayúsculas hay veces que cuando lo pegamos se copia con un espacio aquí al final cuando vean que tiene un espacio ustedes borrenlo no sé si lo tome en cuenta o no pero ya he tenido algunos inconvenientes en esta parte porque a pesar de que copio y pego exactamente el nombre como esta me lo marca como un error como si lo hubiera puesto mal entonces para evitarme errores en un futuro para descartar cualquier tipo de error yo le elimino el espacio que me llega a copiar a lo último ahora bien hay una dirección en el sitio web ok esta dirección es lo que es este la calle aquí no se encuentra me voy a ir al sitio oficial ok ok ya dejemos que cargue esto y bueno como antes lo había mencionado la página luego podemos buscar lo que son las direcciones hasta arriba de la página aquí no lo tenemos hasta arriba puede ser hasta abajo difícilmente pone la dirección en medio de la página y bueno aquí se la tenemos la dirección de la calle es esta ahí me lleva bueno aquí voy a pegar todo esto pero lo voy a dejar únicamente lo que es la calle ciudad si, si nos ofrece la ciudad ese si lo podemos copiar de aquí city of industry el estado si y código postal también nos lo ofrece aquí no está el código postal pero acá si está y bueno estado california algo muy importante aquí el estado únicamente lo vamos a poner abreviado y al ser al estar abreviado lo únicamente se pone dos letras para los estados de estados unidos normalmente ya vienen abreviados los estados en las páginas hay veces que no y pues si no los conocen ahí si van a tener que ir a buscar a google abreviación del estado tal y se los va a arrojar ya después de que le agarren en costumbre a esto pues ya no lo van a tener que hacer porque se los van a saber aquí aquí me mandó directamente al sitio web de la página lo que les comentaba aquí no me está ofreciendo el nombre para copiarlo el nombre de la empresa esto es una imagen por lo que no se puede copiar texto lo que hago aquí es lo puedo transcribir pero como soy medio flojo me voy aquí a al url lo copio lo pego le pongo el espacio que lleva aquí únicamente el nombre es casual living patio y fireside ese ya no entraría dentro del nombre aquí yo creo que si le voy a dejar el ltd significa limited para las empresas normalmente normalmente se les pone alguna palabra que hagan referencia si son corporación asociación esto por ejemplo significa limited no sé bien cuál sea su traducción al español y así le vamos a encontrar distintas palabras y abreviaciones entonces esta se la voy a dejar tal vez esté mal pero pues a ver me voy a arriesgar a ver hay una dirección si debe de tener ok no está la dirección en la parte de arriba tampoco lo tenemos hasta abajo y nos mencionaba que vamos a encontrar normalmente lo que son opciones en su menú que es el de contact us location y about us en estas en estas secciones normalmente vamos a encontrar las la dirección del lugar por lo general siempre está aquí en contact us pero es porque no tienen locations en este en este caso si lo tiene entonces nos vamos a ir aquí y para todas estas páginas si tienen muchas muchas direcciones ocupen la primera que encuentren por ejemplo aquí si tiene varias direcciones pero la que vamos a agarrar es la primera porque es la que normalmente toman en cuenta ok les voy a explicar rápidamente a veces no bueno cuando uno inicia en esto les voy a decir porque a mí me sucedió yo no entendía para nada esto decía cuál es la calle cuál es la ciudad eso me me confundía y el código postal también no sabía cuál era casi siempre les van a poner en un principio la calle y la calle es todo esto después está la ciudad que viene aquí fresco el estado que es texas y al último el código postal este es el orden de pila casi siempre hay veces que les van a poner ciudad estado código postal y hasta abajo la calle pero varía entre estas dos pero en sí esta que nos están mostrando aquí es la la más común pero bueno ya que tenemos esto ahora sí vamos a copiar lo seleccionamos control c para más rápido control v para pegarlo nos vamos a ciudad esta es fresco bueno no se puede esto sí lo voy a escribir fresco estado texas y código postal lo pegamos para texas su abreviación este x código postal lo pegamos creo que mi queja de todos los vídeos mi computadora y su lentitud una disculpa muy bien ya tenemos aquí el nombre de la empresa está bastante largo en fin ah no el nombre de la empresa es este tuscani import usa USA ok nos vamos a la ah bueno aquí es igual que en glassdoor únicamente nos arroja en esta parte lo que es ciudad y estado a veces ni siquiera eso nos vamos a ir aquí en sobre nosotros a veces está la dirección no siempre es muy raro la verdad lo vamos a encontrar normalmente aquí en detalles de la empresa pero también lo más común es que únicamente ponen la ciudad y el estado así que no vamos a seguir las instrucciones de figure eight porque si no nos califican mal nos vamos a ir al sitio web que aquí es donde si vamos a encontrar la dirección completa o eso quiero creer hay veces que no está y pues ahí si le vamos a poner que no nos no tiene la dirección ok ok aquí nos vamos a ir a about us y bueno no tal parece que no este no lo tiene bueno lo voy a cerrar y únicamente ahora sí aquí si voy a tomar solo lo que es la ciudad y el estado recuerden el estado lo van a encontrar ya sea abreviado o completo pero solamente lo vamos a poner abreviado aquí en figure eight aquí este es no dirección no no hay ciudad sí estado también es florida nada más FL código postal tampoco lo tenemos y vamos con el siguiente esta es una actividad que se puede hacer de tres a cuatro minutos si tiene una computadora rápida yo ahorita voy a reiniciar mi lab porque ya se puso lenta hace rato si las estaba pudiendo hacer rápido ok aquí pues ouler no tenemos la dirección completa en estos directorios pues como les menciono no tenemos que ir al sitio web oficial porque casi siempre nos lo ofrece aquí en ouler nos lo pone en esta parte aquí aquí locations bueno aquí tiene muchas ubicaciones sin embargo primero quiero investigar aquí no aquí no viene nada normalmente cuando aparecen todas esas opciones la que nos debemos de ir es aquí a location aunque primero lo que tenemos que hacer es ver la página la la de inicio como la de inicio no tiene las ubicaciones ahora sí locations y como les mencioné la primera que nos arroja que es aquí California y bueno de California nos arroja muchas nos vamos a ir aquí a Carson California porque aquí nos está arrojando Lancaster Pennsylvania pero vamos a ocupar esta, es la primera que arroja la página web todo esto, ah bueno hasta aquí street, street es calle y si se dan cuenta si copiáramos todo esto únicamente nos quedaría disponible esta información que es el estado, CA California y el código postal pero eso quiere decir que nos vamos a detener aquí porque Carson es la ciudad a veces si llegan a tener dudas sobre esto si van a tener que buscarlo en google las direcciones a mí en un inicio me costó aquí todavía no he pegado el nombre aquí se encuentra el nombre de la empresa aquí se encuentra el nombre de la empresa pues bien aquí ciudad Carson estado si tiene, California ok a ver me falta esta es la última porque ya casi se me acaba el tiempo como me gusta que me mande tanto esta página como jelp como las páginas de yellow page y vaya estos directorios en donde siempre me ofrecen toda la el nombre y la dirección entonces es súper rápido no tengo que estar entrando al sitio web oficial aquí como les recuerdo me arrojó un espacio se lo borré para descartar algún error bien aquí vamos a encontrar esta es la calle muy bien muy bien muy bien ya está ciudad también la tiene anaheim vaya que está lento esto código postal es este y estado a california lo copio y lo pego lo enviamos a que voy esta fue la última era california muy bien muy bien ahora vamos a ver a ver si no tuve algún error pero según yo no si tuve a ver en cual era tal vez ese en el que a ver a ver aquí dice tu respondiste esto pero la respuesta correcta ok era esta cual era vamos a checar cual era muy bien si fue en esta que nos fuimos al sitio web oficial bueno si le hubiera dado que no también me lo hubiera puesto mal porque por lo visto si tiene su calle entonces aquí lo que debí de haber hecho fue buscar la dirección de la calle que se encuentra en esta ciudad y estado en Lancaster Pennsylvania bueno únicamente para corroborar esto me voy a ir a lo voy a buscar es este Lancaster Pennsylvania pues bueno aquí con esto ahora sí también me acabo de dar cuenta que cuando nos arroja esta la dirección aquí bueno lo que es ciudad y estado debemos de buscar la calle y código postal de este lugar no me había tocado esta situación porque normalmente cuando entro a estas páginas cuando entro al sitio web oficial no me aparece la dirección que me muestra el directorio de internet sino que me aparecen otras direcciones sin embargo aquí si me lo está arrojando entonces sí debo de poner este vamos a ver si aquí se encuentra esa calle 245 Centerville Road así bueno entonces aquí ya vimos que en estos casos debemos de buscar la calle y código postal de esta ciudad y este estado a menos de que no tenga ciudad y estado esta página y nos vamos al sitio web oficial ahí sí van a poner la primera dirección que se encuentren esto bueno esta no me la sabía pero pues ya aquí lo descubrimos mucho cuidado con los errores porque nos pueden salir caros ahorita para mi suerte yo llevaba al 100% me bajaron 14% es un chingo la verdad es que me fastidia el cómo califican aquí porque no es justo pero ay con un demonio me votaron bueno no me se supone que se me acabó el tiempo y no me tendrían que contar el el porcentaje me lo debieron de haber dejado en 100% pero bueno en fin ok aquí expiró el link cuando se les acaba el tiempo pues bueno tienen que cerrar esto y volverle a dar a la actividad ok bueno aquí recordemos que es help us find business names en address voy a actualizar esta página porque ahí expira el link entonces se debe de volver a actualizar esto esto ah ah ya me apareció a y b creo que era la a si tiene que ser la a o no no este lo estaba realizando en otro lado si era esta muy bien ahora rápidamente para despejar algún otro tipo de duda voy a volver a hacer esta esta tarea pero esta ya la voy a hacer rápida ok ya saben cualquier duda o pregunta estoy a su disposición ya sea por por el chat de aquí de youtube del sitio web de money rain o por facebook también si tienen la aplicación wow app que es la ahora si la combinación de whatsapp y skype por ahí nos podemos comunicar esa aplicación les les paga por por utilizarla es una excelente aplicación la verdad ya sea que si la tienen o la pueden buscar en mi página y ahí se pueden unir mediante mi red entonces por ahí podemos estar conectados yo bueno al igual que sé que muchos de ustedes están iniciando yo llevo aproximadamente unos dos meses con todas estas páginas estas tareas y la verdad es que hasta ahorita tengo un buen sabor de boca acerca de todo esto pues las páginas que he utilizado y las que estoy mostrando en mi sitio web son verídicas si te pagan y siento que vale la pena, siento que vale la pena echarle ganas ahorita estoy también estoy metiéndome un poco más con estas páginas que te pagan por ver publicidad pues tienen las opciones de rentar referidos de alquilarlos y eso vaya tiene un potencial enorme ah miren aquí por ejemplo me mandó a la página de facebook para este en este caso bueno estoy aquí voy a bajar y aquí se encuentra la dirección ahorita copio y pego el nombre de del negocio aquí esto no me queda muy claro burbank burbank esta es la calle bueno vamos a investigarlo ok burbank está en los ángeles los ángeles la ya después con el paso del tiempo se sabrán las abreviaciones incluso nos ayuda a esto para tener cultura general me gustan estas actividades porque bueno de estas he aprendido muchas cosas que desconocía tal vez no de mucha utilidad pero no está de más saberlas no está de más saberlas el nombre ovulo estudios ok no pego esto aquí bueno yo ahorita llevo creo que más de 5 minutos van a pensar que soy un mentiroso porque les dije que se hace como de 3 a 4 pero la verdad es que si tienen una computadora rápida si lo van a poder hacer en ese tiempo o en menos bien aquí no puedo copiar y pegar el nombre bright tool company inc voy a poner aquí bright tool eso es separado muy bien vamos a ver aquí no tiene la dirección y acá abajo si nos lo está arrojando es 10200 Wayne Avenue city cincinnati estado ohio o h, código postal hay veces que les van a poner el código postal al lado de otro número que están separados por un guión, hasta va a aparecer un número, parecería que es un número telefónico, pero este otro número la verdad desconozco de que sea, sin embargo cómo vamos a diferenciar cuál es el código postal, que el código postal tiene cinco dígitos y normalmente el otro número que les menciono es de cuatro entonces así fácilmente identificaremos cuál es el código postal ok, ya es el último por fin aquí, bueno, la opción más más cercana en donde podremos encontrar él, la ubicación es en contacts bueno, tal vez no era ahí pero ya me apareció aquí la dirección, a veces si vamos a tener que buscar en distintos lados a ver en dónde nos arroja la dirección ok, ahí está la calle a ver la ciudad el estado es wisconsin, 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 ah que voy todavía no he copiado el nombre bueno, wisconsin me parece que es w y latina ah se copié el nombre, bueno ahora sí, no debo de tener ninguna mala no puede ser ah carajo a ver, ahora cuál tuve más aquí puse L, A, C, A, sí recuerdo esta pero de este sí es los ángeles, no es en california a ver, vamos a checarlo aquí sí puede que sea un error mío o es error de la página, vamos a ver sí sé que acabo de decir que puede ser un error de la página y van a decir cómo es que la página va a tener errores, va a ser error tuyo pero aunque no lo crean la página tiene muchos errores a veces hay veces que nos van a poner errores injustos pero nos va a dar la opción también de poner ahí la queja al momento en que nos aparece aquí la corrección vamos a tener esta opción de elegir este, este test, esta pregunta es incorrecta o injusta y hay veces que si está mal entonces nosotros mandamos esta corrección y si nos corrigen el, nuestro porcentaje aquí bueno ya copié toda la dirección para ver en dónde se encuentra este lugar bueno creo que debí de haber buscado mejor si es en california, no es en los ángeles sean muy cuidadosos con esto la verdad aquí fue por descuido mío debí de haber copiado toda la información no lo hice ahora ya vieron que tienen que hacerlo porque si nada más copian una palabra pues pueden tener este error pero en fin aquí pues no a ver si aquí hay algún bueno ahí está correcto fue error mío en fin todo lo demás estuvo bien cuál fue el error aquí no investigué como debí entonces si es importante que investiguemos bien si tienen dudas vayan a google es una tarea que vale la pena son seis centavos muy rápidos y fáciles de obtener no procuren no tener errores les recuerdo que debemos de tener mínimo un 70% para poder continuar con esas tareas si no nos bloquean y hasta que liberen la tarea pero con otro número de folio otro número de trabajo es que la vamos a poder volver a hacer pero mientras sigan arrojando esa tarea dentro de este mismo trabajo ahorita les muestro dónde es este el número de trabajo si bueno ya sea que lo tengan en click sense o en neoboods o en alguna otra plataforma que se los ofrezca aquí está job este es su número ay maldición y bueno este es su número entonces pues bueno ya saben cualquier duda, pregunta, comentario que tengan ustedes acerca de esta actividad de este vídeo si les agradó les agradecería muchísimo se suscriben a mi canal seguiré subiendo vídeos de este tipo ya sea de tareas de figure egg de páginas de cómo podemos ganar dinero ahorita les menciono estoy muy metido en las páginas pay to click las ptc que es para ver anuncios no tengo esta sección todavía en mi página sin embargo ya estoy por subirla porque son páginas que tienen mucho potencial es mucho potencial a largo plazo eso sí de inicio no van a tener ganancias pero a largo plazo es muy rentable estas páginas también les voy a dejar aquí en la descripción el link de la aplicación wowapp es la aplicación que les mencioné hace un momento en la que ustedes pueden platicar, chatear, llamar, hacer videollamadas incluso pueden hacer encuestas, jugar, ver vídeos y por hacer todo esto les pagan es una excelente aplicación les voy a dejar el link para que se unan a mi red y si quieren consultar alguna duda pues estoy más atento a esta aplicación entonces es más seguro que les conteste un poco más rápido que por otro medio aunque si quieren comentar más algo aquí por youtube por facebook por donde sea igual tengan la certeza de que les voy a contestar en fin eso es todo mucho éxito con esta tarea échenle muchas ganas está muy bien remunerada y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!